Gracias, diputado presidente. Quiero unirme a las voces de apoyo de diferentes compañeras y compañeros diputados en relación al expediente 19.245, el proyecto para combatir el fraude fiscal. He hecho lectura de dicho texto, he acopiado en realidad una satisfacción en términos del esfuerzo que ha hecho la comisión, pero hay tres aspectos que me permito recalcar en términos de lo que viene haciendo la comisión Mossack-Fonseca derivada de la información pública que se hiciera a raíz de los papeles de Panamá. La determinación que tiene la comisión en señalar lo que se definirá como beneficiario final, la determinación que tiene la comisión para establecer un registro de beneficiarios finales que va a manejar el Banco Central y que además, como lo hemos observado en la audiencia que tuviéramos con el Instituto Costarricense sobre drogas en el acceso que va a tener directamente sobre el control de entidades financieras y no solamente sobre aquellas sociedades. La determinación que tuvieron compañeros y compañeras diputadas en establecer la obligatoriedad de que todas las personas físicas vayan a hacer sus transacciones con tarjetas de crédito, la determinación de que nadie que no esté al día con el pago de impuestos en la Dirección General de Tributación Directa no podrá realizar ningún trámite, porque esto le ha parecido a una diputada que forma parte de la comisión Mossack Fonseca importante, porque todas las audiencias que hasta ahora hemos tenido en esta primera fase para determinar no sólo los vacíos de legislación alrededor del tema de ilusión y evasión, que comparándolo en términos de números globales, lo que ha representado un 8.5 del Producto Interno Bruto, es decir, más allá del déficit fiscal que este país ha tenido en términos de los datos del 2013. No solamente para enfrentar el tema de la ilusión y elevación, sino además detrás de estas figuras jurídicas que están dentro de nuestra legislación, también se observa el blanqueo de capitales. Esta diputada considera que la comisión Mossack Fonseca por primera vez en muchos años logra sistematizar a la par de una discusión sobre no sólo evasión y ilusión, sino sobre el tema del recorte del gasto y nuevos impuestos, un tema que se ha dicho a voces en este país. Yo considero que sí ha sido importante la determinación hecha por el Ministerio de Hacienda, por el Instituto Costavicense sobre Drogas, sobre la Contraloría, el Colegio de Abogados y Contadores Públicos, quienes no aceptan tener sanciones sobre terceros, que sean asesores en estas figuras jurídicas. Yo quisiera señalar que no solamente frente a la OCDE, sino frente a las generaciones futuras, el primer paso que se está dando, además de darle una fortaleza a lo que ha sido la discusión de fraude fiscal, se ponen en orientación la posibilidad de que esta Asamblea Legislativa pueda también entrar a tener un consenso con el tema de extinción de dominio, con el tema contra el financiamiento del terrorismo, con el tema de la ley de regulación de casinos, con lo que la OCDE ha señalado como el mejor modelo, que es el poder controlar a los beneficiarios finales y la posibilidad como nunca de poder determinar a partir de una discusión sobre lo que significa, tal vez no ocuparíamos impuestos, si las empresas en este país no estuvieran desviando recursos a jurisdicciones extranjeras. Si hacemos una discusión de altura, creo que podemos ponernos de acuerdo sobre el recorte del gasto y sobre los ingresos que el país ocupa. Gracias, presidente.